Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Abre de Cervera, embajadora de la moda mexicana y esta tarde les quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos una vez más en Remedios Caseros de hoy. Para este segmento en el que vamos a hablar de moda para caballeros tenemos al guapísimo Alejandro, que nos acompaña del certamen de Mr. Model. Él ocupó un hogar importante, es un chico súper guapo, muy, muy, muy entrenado. Oye, muchas gracias por darme esa bienvenida, sube mi autoestima. Pues es que es guapísimo, mirenlo muchachas, ya nos tocaba ver algo precioso en la pantalla. Entonces Alejandro nos va a acompañar el día de hoy y vamos a platicar de un poquito de moda para caballero. ¿A ti te gusta la ropa Alex? Ah, claro, pues aquí no nos gusta la ropa, o sea, el vestirse bien habla muy bien de la persona. Yo creo que una persona bien vestida da una muy buena impresión. Sí, muchas veces la gente como te ve, te trata. Entonces es muy importante cuidar lo que uno elige al momento de vestir, ¿cierto? Claro, y tú eres de especial para darnos consejos, entonces... Adelante, vamos a entrar en materia. Muy bien, recordemos que hoy vamos a hablar de moda para caballeros y vamos a hablar de algunas tendencias y de algunos tips que nos pueden ayudar un poquito al momento de elegir nuestro guardarropa cuando se trata de los chicos, de los caballeros. Y como las mujeres somos muchas veces las que compramos la ropa de nuestros novios o de nuestros hermanos, los acompañamos de nuestros papás, cuando haces un regalito a Navidad, también este segmento les puede interesar, chicas, para que pudiera servir de una manera de orientación. En esta ocasión vamos a hablar de la moda para los hombres dependiendo de tu figura. Ahora, recordemos que no importa tu complexión, siempre habrá un look que te puede favorecer. Ya sea que seas super fit como Alex, que está guapísimo. Muchas gracias. Que hace muchísimo ejercicio y es delgado, cuida mucho su dieta. Así como los chicos que manejan un poquito más de volumen, que están quizá unos kilitos arriba de su peso. Entonces, vamos a hablar de estas dos características de cuerpo que nos pueden ayudar a segmentar un poco porque de la moda lo que te acomoda Alex, lo que le queda a los chicos delgados no necesariamente le queda a los chicos que son un poquito más gruesos en cuanto a su complexión. Entonces, ¿qué te parece que entremos en materia? Y vamos a hablar en esta ocasión, vamos a empezar con los cuerpos con volumen. Bien, para los cuerpos con volumen, lo ideal es manejar, al momento de comprar una camisa, los chicos que son un poquito más gruesos, no es recomendable usar lo que por ejemplo Alex trae el día de hoy porque estas son rayas horizontales. Si tú estás un poquito pasadito de peso, es mejor que utilices rayas verticales, ya sea gruesas o delgadas. De preferencia que sean de medianas a delgadas. Si tú tienes un cuerpo atlético como Alex o eres delgado, no necesariamente tan atlético como él, puedes darte estos lujos de utilizar rayas verticales porque esto ayuda a ensanchar un poquito más la figura, el pecho, la espalda, se ve muy lindo. Pero no sé qué opinas tú, yo pienso que favorece más a la gente delgada. Es algo que no sabía, entonces con razón ya me veo, incluso desde que salí de mi casa me dijo, oye, ¿qué pasa si más y todo? Entonces, muy buen consejo el de las rayas, entonces para que la gente se vaya guiando con lo que nos... O sea, él no está fuerte, son las rayas de la capital. Sí, sí, o si me pones una normal, regreso a mi estado. Es cierto. No, él tiene un cuerpo atlético, sin embargo, los chicos que son delgados pueden utilizar estas camisas de rayas horizontales, pero los que tienen un poquito más de volumen es mejor las rayas verticales y de preferencia que sean delgadas las líneas. También pueden ayudarse mucho utilizando colores neutros, no colores tan chillones como el mío, por ejemplo. Si tú eres gordito o eres un poquito gruececito en cuanto a tu complexión, no uses colores tan chillones como los colores fluorescentes o, por ejemplo, los colores naranjas, fuchsias, amarillos, pudieran hacerte lucir un poquito más amplio en cuanto a tu cuerpo. Es mejor utilizar colores neutros para que no sea tan exagerado la cuestión esta del tono. Entonces, las personas que se sienten muy flacos, entonces, ¿les recomiendas que usen ese tipo de colores? Entonces, para verse un poquito más... Pues sí, ellos se pueden dar muchísimos lujos, la verdad. Tienen un poquito más extenso el horizonte en cuanto a las prendas que pueden utilizar los chicos delgados. Y sí, bueno, ellos pueden utilizar colores un poquito más estridentes, más usados, puesto que manejan un volumen más slim. Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones. Entonces, las personas delgadas tienen más variedad, entonces. En cuanto a la gama de la pared de colores, sí. Por ejemplo, este verde, este es un verde, pues, chillón, muy bonito, muy alegre. Yo le digo verde aguacate, hay gente que dice verde limón. Es un verde precioso que luce muy bien en pieles latinas, pero de preferencia en cuerpos no muy amplios. También es recomendable para los chicos que están un poquito excedidos de peso, no vestirse de pies a cabeza en color blanco, así como un cisne. No es recomendable, porque el blanco engorda. Hay colores que adelgazan, por ejemplo, el negro, el azul marino, por ejemplo, como lo que tú traes, el color navy, adelgazan. Pero el blanco es un color que engorda, no solamente hace lucirte como estás, te hace lucir un poquito más amplio, sobre todo en video, en foto. Oye, es una duda, y también, si usas un pantalón de ese color, ¿engordan las piernas? Claro, te da un truco óptico. Si tú eres de piernas muy flaquitas, muy delgadas, los pantalones blancos te hacen una súper ayuda, si tus piernas son muy, muy delgaditas. Entonces, todos los días voy a usar pantalón blanco. Ahorita saliendo voy a ir a comprar puro pantalón blanco para que se me hagan mal las piernas. El chamorro. El chamorro. Bueno, ese es un tip que puede funcionar, chicos. No usen ropa tan así de pies a cabeza de blanco, los que tienen un poquito más de volumen. Y también es recomendable, cuando vayan a usar camisas de botones, Alex, que los chicos se desabotonen uno o dos botoncitos. ¿Por qué? Porque esto puede hacer lucir un poquito más largo el cuello. También funciona en mujeres. Y, pues bueno, ya ves que a veces los chicos tienen estas camisas tipo polo o las camisas para la noche o para la oficina que tienen este cuello. Si el chico, por ejemplo, el que estamos viendo ahorita en pantalla es un chico delgado, si no tiene un cuerpo muy atlético, es un chico delgado, pero puede darse el lujo de abotonarse la camisa. Sin embargo, si tú eres un poquito más grisecito, pues no sé, quizá desabrochar uno o dos botoncitos ayuda también. ¿Sí? Y también los estampados en degradé. ¿Qué es degradé? Cuando va de un color fuerte a un color más claro. Por ejemplo, hemos visto en moda para deporte, en Nike, por ejemplo, Puma maneja mucho el degradé. Camisas que son, por ejemplo, de negro, pasan por gris y terminan en blanco. El degradé, teniendo el color oscuro en la parte de abajo del vientre, ayuda muchísimo. Que la parte clara esté arriba para que la espalda se vea ancha y la parte oscura vaya en bajada. Esos estampados en degradé, chicos, a todos los que tienen exceso de peso, son ideales para ustedes. ¿Ok? También ayuda mucho el hecho de, si vas a utilizar estampados florales, que no sean flores muy grandes, que sean flores pequeñitas. A ver, y ahorita está usando mucho eso, ¿no? Como que florecitas. Un chorro. De vestir y todo. Colombia, por ejemplo, Perú, pueden darse el lujo de andar en shorts y bermudas. Y se antoja una camisa floreadita. Bueno, chicos, usen floreadas, pero que no sean unas flores, unas palmeras así enormes. Que sean flores un poquito más medianitas, más pequeñas, para que haga lucir el cuerpo un poquito más delgado. Tenemos saludos, amigos. Mira, María Jara. Hola, chicos. Saludos desde Chile, María Jara. Un beso, María. Saludos desde Chile. Nicolás Bernardino, muy buenos consejos. Gracias. Qué bueno que te conectas, Nicolás. Pedro Flores, saludos desde Chicago, Illinois. Un beso muy grande hasta Chicago. Gracias por estar con nosotros. Alma Mora les manda saludos. Liz Hernández y Dolly Seija les manda saludos también. Muchísimas gracias, Alma, Liz y Quima. Y Dolly. Y Dolly por estar acompañándonos hoy. Hoy nos acompaña Alex, que es... ¿Tu apellido, Alex? Montalvo. Alex Montalvo, que es Mr. Model. Estuvo participando en Mr. Model y nos representó aquí en Monterrey. Entonces, chicas, ya saben, si quieren seguirlo en sus redes, ¿vienes cómo? Este, de hecho, no sé si van a aparecer. Bueno, en mi Instagram es alejandro-emontalvo. En mi Twitter es alejandro-m-bajo. Y mi fanpage ya salió anteriormente, entonces ya deben de saber. Ya saben, chicas, ahí lo pueden encontrar. Entonces, bueno, sigamos hablando de moda para caballeros. Vamos a hablar un poquito de las personas que son delgadas, que por ejemplo, para los chicos que son delgados, son ideales los pantalones rectos. Tú eres delgado, Alex, y tú, por ejemplo, ahorita traes un pantalón pitillo. Yo no los recomiendo mucho para los chicos que tienen las piernas muy delgadas. Tú eres un chico que hace mucho ejercicio y que tiene marcados los músculos. Pero hay chicos que de verdad tienen las piernas muy delgaditas. No es muy recomendable utilizar estos pantalones pitillo porque te hacen ver aún más delgado. Los pantalones para los chicos delgados, yo los sugiero mucho más rectos para que se vean un poquito más equilibrados con la parte superior de su cuerpo. Y, bueno, ellos se pueden dar el lujo de utilizar en cantidad de colores. ¿Y le favorece los pantalones? Bueno, el corte que viene siendo skinny, ahorita los... Porque sí has visto que hay muchos skinny. Es moda. Es moda. Los pantalones súper apretados. Sí. Entonces, o sea, sí le... Depende mucho también de la edad, Alex. Por ejemplo, los chicos que están en la escuela, por ejemplo, que están más chavitos, que están más jovencitos, pueden utilizar estos pantalones skinny y se les ven bien. Ahora, si estamos preocupándonos un poco por lucir más equilibrados y queremos que las piernas luzcan más lindas y eres muy flaquito, no tienes nada de pantorrilla y por más que haces ejercicio no logras llegar a inflar los músculos tanto como tú quisieras, yo te recomiendo mejor unos pantalones low rise y que sean rectos. Sí, te vas a ver mucho más lindo en la parte de arriba. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que espero, Alex, que no se enojen conmigo. Yo soy... Acostumo a ser muy franca y muy directa. Esto a veces molesta a muchas personas, pero bueno, vamos a tocar un tema un poco delicado el día de hoy, que es la moda para caballeros. Pero sucede una cosa bien curiosa, Alex. No sé si te has fijado, que cuando hablan de moda para caballeros, se les ha olvidado un poquito segmentar a los diseñadores de moda, que incluyo, ropa para hombre, dicen. Y tú te metes a internet y buscas ropa para hombre y de repente empieza a aparecer una corriente de ropa para caballero de pronto un poquito femenina, un poquito afeminada. Entonces yo sí considero importante dividir en dos bloques la ropa para caballeros, que pertenecen a la comunidad gay, que yo respeto muchísimo, yo tengo muchísimos amigos gays. Yo creo que la mayoría de mis amigos son gays, son maquillistas, son coordinadores de desfiles. Y es una comunidad muy consumidora, que genera millones de dólares al año en consumo de ropa. Pero yo considero recomendable dividir estos segmentos, porque hay ropa para caballero que se adapta un poco más a la comunidad gay y hay ropa para hombres que son un poquito más masculinos, más rugos, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita algunos ejemplos de lo que nuestros diseñadores de moda que están marcando las tendencias en Europa, como Missoni, Calvin Klein, Louis Vuitton, están marcando tendencias y están dando estas propuestas que a continuación vamos a ver. Entonces la llaman ropa para caballero, pero no sé si tú podrías usar alguna de estas prendas, Alex, por ejemplo con encajes y así. Mira, honestamente, este, ese tipo de ropa no es de mi agrado. O sea, sí, yo veo que parece como parita, o sea, traje de baño. O sea, Truza no, yo creo que sí ha cambiado mucho lo de los diseños de moda y de hecho son marcas muy buenas, o sea, Calvin Klein, yo, o sea, uso Calvin Klein y muchas marcas de esas, pero realmente no va conmigo ese tipo de moda. Y si va a ser tendencia, yo creo que voy a estar viviendo de antes, del pasado. Mira, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos que ahorita nos va a dar el favor de estar pasando. Esta es una ropa que es un poco back in time, es medio retro, es una moda de los 70s donde vemos que los pantalones son como acampanados en la parte de aquí abajo y estamos viendo colores como, es un 70s revival, que es como revivir esta moda de los 70s, que sí es muy bonita, pero yo considero que no, es un tanto femenino, no sé qué opinas tú. Bueno, los, el corte de las playeras, o sea, el color sí se ve como, tú dices, este, bueno, ochentero, ¿no? 70s. 70s, perdón. Este, pero igual, digo, no sé qué le está pasando a la moda. O sea, estoy sorprendido, la verdad, estoy sorprendido. Es que estas son las tendencias, entonces, ¿qué pasa? Que con todo respeto lo voy a decir, yo sé que me van a tirar ahorita muchísimo hate en sus comentarios, todos tienen derecho a opinar y no es necesario estar todos de acuerdo, digo, I'm agreeing, disagreeing, o sea, estoy de acuerdo en estar en desacuerdo, pero lo que sucede, te voy a decir, ¿qué pasa? Que la mayoría de los que dictan la tendencia en Europa, en Estados Unidos, en las grandes capitales de moda, como Nueva York, París, Londres, por ejemplo, Madrid, Italia, estamos viendo que muchos de los top designers, los fashion designers que están creando estas colecciones son gays. Entonces, los gays están diseñando ropa para la comunidad gay, siento yo. Falta un poquito de diseño en ropa masculina. Entonces, los chicos, ¿qué hacen? Se quedan sin muchísimas opciones y terminan yendo a Brook Brothers, creo que se llama esta marca muy bonita, o Polo Rafloren, por ejemplo, Lacoste, que tiene cosas muy lindas, Dockers, que es una marca muy accesible, por ejemplo, Zara, Zara tiene ropa muy bonita, muy accesible para caballero, American Eagle, por ejemplo, Evercrombie & Fitch y muchísimas marcas que son marcas accesibles a las que cualquiera podemos acceder, que no están tan femeninas, O sea, como que exagerado, como que los diseños no cambian tantos como los de ahorita. Exactamente, seguimos viendo estas camisas rednecks y seguimos viendo esta moda malboro, que a muchos de los chicos todavía les gusta. Y bueno, a quienes se les complica mucho el tema es a los chavos que brincan los 30, que están entre los 30 y los 45, que se han quedado un poco fuera de estas tendencias nuevas de los nuevos diseñadores, que la verdad son brillantes, Pironia, por ejemplo, esto a mi gusto es como, luce un poquito como un vestido, entonces de pronto no lo siento tan masculino y sin embargo son algunas de las tendencias que los diseñadores de moda están sugiriendo para los caballeros, entonces yo sí dividiría un poquito moda para el segmento heterosexual y la comunidad gay, y mucha de esta moda funciona para la comunidad gay a mi gusto, son las nuevas tendencias que podemos ver ahorita, si te metes un poquito a Google. parecen vestidos, o sea, y la verdad yo me confundo si es hombre o mujer por la forma de la vestimenta. Y fíjate que son prendas finísimas, son prendas costosas, inclusive son marcas triple A, que una camisa de esas te está costando, no sé, la más barata, yo creo que te está costando unos 300, 400 dólares, son marcas muy, muy importantes, y bueno, son sus propuestas, pero yo también pienso que los chicos también tienen derecho a tener propuestas un poquito más masculinas, ¿no?, un poquito más de caballero, y insisto, yo respeto muchísimo la comunidad gay, pero cuando tú te metes a internet y buscas moda para caballero, la tendencia se inclina hacia allá, estamos viendo mascadas en el cuello, que son full arts, que generalmente los usan las chicas, estamos viendo pantalones muy, muy apretados, muy ceñidos, con zapatos que luego luce un poco grande el pie, porque el pantalón está demasiado apretado, estamos viendo tendencias en tacones ya, inclusive ya están sugiriendo que los hombres utilicen bolso, entonces yo creo que hay que respetar un poco también a la comunidad que no es gay, que también quiere un poquito de moda masculina, ¿o qué opinas tú, Alex? No, yo creo que ya con eso de estar usando tacones y todo, ya la moda está evolucionando demasiado, o sea, ¿qué va a pasar en 10 años? O sea, ¿cómo te imaginas la ropa en 10 años? Ya vamos a usar pelucas, o sea, por los diseños que están de las playeras, yo creo que voy a vestir de vaquero, voy a vestir de un sombrero, exactamente, así. Hay una, de hecho hay un run run muy fuerte del hijo de Will Smith que utiliza esta nueva campaña, creo que es para Louis Vuitton, que lo que le pusieron creo que falta, o le pusieron un vestido, algo así, al hijo de Will Smith, que se llama Jaden Smith, y fue muy criticado, ¿no? El primero que lo criticó creo que fue su papá, no recuerdo. Entonces, yo creo que podemos ver una moda muy bonita, por ejemplo, ahorita tenemos otra opción, que son opciones para caballero, para los chicos que gustan de una ropa un poquito más masculina, un poquito más, no sé, más varonil. Vamos a empezar a ver una ropa que, en lo particular de las mujeres, nos gusta mucho ver a los chicos así vestidos, por ejemplo, con unos jeans o unos denim, como nosotros les llamamos, que son estos pantalones de vesclilla que tienen un look así medio destroyed, medio rotito, medio deslavadito, son unos vaqueros que tienen estos pequeños orificios que hacen lucir la prenda un poco más, así como desenfadada, effortless, ¿no? Con sus tenis y su... tenía un blazer muy bonito. Por ejemplo, esta es una moda como para casual, en donde combinamos perfectamente bien el cinto y los zapatos, estamos utilizando ahí para los hombres un pantalón color navy, y la camisa no logro ver bien el tono, no sé si es celeste, pero no sé qué opinas tú de este look. Mira, esa moda, yo voy con esa moda, la verdad se ve muy elegante, ahorita la imagen que estás pasando se ve de una persona muy elegante, como tú comentaste, con sus zapatos, exactamente, no sale del otro, o sea, la otra vestimenta muy faramallosa, o sea, yo creo que si vas vestido como los acuerdos anteriores, la gente, bueno, aquí en México, se te va a quedar viendo raro, a lo mejor en Europa es distinto la cultura, porque pues, a lo mejor la moda está más evolucionada, pero yo prefiero lo de la vieja escuela. Old school. El look anterior yo pienso que es mucho más como para tu edad, ¿no? Sí, sí. Los denim estos que están un poquito rotos, ¿qué opinas de eso? ¿Te gustan esos? Sí, sí, de hecho, parece un leñador bien vestido, este, sí, ese look está muy, ese sí se ve un look muy masculino, o sea, no de lo formal, sino más masculino. Aquí podemos ver cinco opciones muy padres, que son opciones para, pues, para el diario, inclusive estas tendencias las hemos venido disfrutando de tres años a la fecha, son tendencias muy atemporales, que tardan en pasar de moda, por lo mismo de que ofrecen muchísima comodidad y mucha facilidad al momento de combinar. Y a la gente le sigue gustando, entonces, o sea, yo creo que los detalles cambian de, o sea, poquito. Claro. A mi punto de vista, tú eres la buena en esto, yo simplemente voy a la tienda y la que me gusta me la pongo, no veo qué diseñador eres y todo, mientras me vea bien. Sí, es algo que no batallas en escoger, no batallas en combinar, es fácil de usar, es cómodo, te lo pones con mocasines, con tenis, y, por ejemplo, hablando de esto, yo recomiendo al momento de vestir los chicos, si van a utilizar t-shirts o camiseta, que esas las utilicen en el día, porque son un poquito más informales, pero para la tarde, noche, están las polo, que te sacan de muchísimos apuros. Esta, por ejemplo, es una t-shirt, esta es una t-shirt que yo la recomiendo más en el día, porque, pues, es muy cómoda, pero es un poquito más informal. Entonces, Abril, perdón por interrumpirte, yo vengo mal, no, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. Aparte, tú eres un chico muy joven, ¿cuántos años tienes tú, Alex? 25 años. Es un chico muy joven, entonces, bueno, una persona de tu edad puede darse el lujo de vestir así, porque estás vestiendo de acuerdo a tu edad. Ok. Pero, por ejemplo, los chicos que van a salir en la noche, pues, quizá es un poquito más recomendable ponerte una playera tipo polo, es muy bonita la polo, te saca de cualquier apuro, puedes utilizarla en un rango más amplio durante el día, la puedes utilizar en el día, en la tarde, en la noche, el fin de semana, inclusive. Y la puedes usar con zapatos, ¿no? Zapatos o tenis, o sea, inclusive lo que he observado es que usan mucho tenis deportivos, no sé si... Sí, es una moda así, medio reggaetonera, muy padre. Sí, o sea, para mí un punto no se ve malo, o sea, se ve bien. A mí me gusta mucho, inclusive cuando se ponen sus converse, se ven chulísimos, guapísimos. Oye, los converse son los que nunca han pasado de moda, o sea, esos están, van a estar toda la vida los converse. Sí, son un clásico los converse. Fíjate, firma Diana Ramírez que dice, tiene mucha razón, los diseños según son para hombres, pero más parecen para mujeres. ¿Verdad que sí, Diana? Qué bueno que están de acuerdo con eso. Y Liz Hernández dice, es cierto, yo no quiero ver a mi pareja vestida así. Sí, es que las mujeres de repente vamos a las tiendas y cada vez yo en lo particular observo que la ropa para los chicos y para caballeros tienen cada vez esta tendencia más hacia lo girlish y un poquito más sweet, más femenino. Y de pronto los chicos están buscando algo pues un poquito más masculino, más varonil. Y pues bueno, aquí estamos dándoles algunas de las opciones, no sé si Huguito tenga alguna otra opción. Oye, y muy interesante que las mujeres son las que están opinando y todos, o sea, se van con la moda de antes. Así es. Entonces todas las mujeres que están comentando ahí vayan orientando a su novio de la forma de cómo vestirse y ven que ya anda con faldas y todo, ya díganle que no y tal. No, mira, por ejemplo, esta es una moda súper bonita, me confundo aquí con la mano. Esta es una moda súper padre, esta es una moda Alex para el verano que está súper cómoda porque pues puedes ponerte estos, estos bermudas que son denim y algunas son de algodón como la blanca. Aquí están invertidos los colores. Hay una bermuda azul de mezclilla con una camisa blanca. Es una camisa pues medio vestidora de algodón con estos tenis blancos y el lado opuesto que es la camisa azul con este cuellito camisero súper varonil. Se ve guapísimo el hombre que la trae puesta. Y pues pueden combinar muy fácilmente el cinto con unos bocacines, unas sandalias. Esto es para el verano ideal, te ves guapísimo en cualquier playa, en la ciudad. Puedes inclusive entrar a un restaurante en playa así sin ningún problema, en playa. Incluso desde antro, ¿no? Puedes ir vestido de esa manera. En las playas y en las ciudades de repente no te dejan entrar. Ah, bueno, no, no, en el antro incluso con chanclas te dejan entrar. En las playas y en Estados Unidos sobre todo. Sí. No sé si tengamos alguna otra opción para enseñarles. Mira, por ejemplo, esta es una opción para caballero en época de invierno. Es súper bonita porque aquí tenemos esta chaqueta de cuero que es súper varonil y súper sexy y se ve así como medio renegado, ¿no? Con estos pantalones que son como un rojo quemado que se pueden ver súper contemporáneos porque me encanta cómo mezcla el rojo en la parte de abajo y el gris Oxford o el gris oscuro en la parte de arriba con esta chaqueta de cuero que también la puedes combinar con unos zapatos negros. Y también hay zapatos de repente del color del pantalón. ¿Qué opinas tú de este look? Bueno, lo que viene siendo el, ¿cómo se le puede llamar? El chaleco, ¿no? La chaqueta, es una chamarra. Bueno, la chamarra negra también es de muchos años. O sea, esa moda sigue, se ve bien la gente usando desde hace tiempo a ahorita la actualidad. Por cierto, hablando de modas y todo eso, quiero aprovechar el momento para mencionar a CEA, que es muy bueno, te lo recomiendo 100% para combatir las arrugas, todo lo que viene siendo el tratamiento de la cara. Es muy bueno. Tiene muchos beneficios, ¿verdad? Sí, tiene muchos beneficios para que lo usen, ¿eh? Está muy bueno. Es parte de la moda también, el físico, ¿verdad, Abril? Sí, hay que cuidar muchísimo el físico para que la ropa no sea muy bonita. El físico y todo eso. Claro que sí. Y pues, no sé, ¿qué opinas? Ojalá que Hugo nos pudiera seguir mostrando creones. Mira, yo ahorita me siento con la autoestima baja. Tengo tanto modelo. ¿Por qué no? Tengo un modelo también. O sea, traen como cuatro playeras ahí, o sea... Bueno, sí, mira, este es un look, Alex, que es... Ojalá que lo pudiera dejar un poquito ahí unos segunditos más. Este es un look de invierno. Si tú te fijas, este chico tiene una especie como de... No sé, es como un blazer, una gabardina. Abajo tiene otro y abajo tiene la camisa. Entonces, esto me supone a mí, me sugiere que está en un ambiente de mucho frío. Porque en una ciudad muy cálida, pues no te puedes empalmar. Sí, aquí en Monterrey, imagínate. Te derrite, te muere de calor. Pero, por ejemplo, en ciudades como Londres, en Europa, o en las ciudades del norte, aquí en México lo tienes muy fácil, en invierno te puedes poner todo eso. Y mira qué padre, no te tienes que ver, no te tienes... ¿Cómo explicarte? Te puedes seguir viendo muy moderno y muy masculino a la vez, porque este chico combinó de una manera muy inteligente el color camel de la gabardina de afuera con el cinto. Combinó muy bien el celeste adentro con el gris del saco intermedio. Y con los denim, con estos jeans que son unos tejanos oscuros, se ve súper varonil, se ve súper bonito. Es una moda muy usable para los chicos. No sé, ¿tú te lo pondrías? Claro, claro, me lo pondría, pero yo creo que ya hablando de aquí en Monterrey, no usar eso si te... Bueno, de hecho... ¿En invierno? En invierno lo puedes usar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Estamos hablando de ropa de moda para caballero en general, la de verano y la de invierno. Ahorita pasamos unas bermudas y ahorita algunos looks de invierno, que también son opciones para que los chicos aprendan a perderle el miedo a las combinaciones, porque de pronto los chicos tienen miedo de utilizar más de tres colores, no saben qué hacer, sienten que a fuerzas el zapato tiene que ir del tono del cinto. Y muchas veces no tiene que ser así. Arrójense, atrévanse y pueden hacer sus experimentos viéndose al espejo, ¿verdad? Y tratando de que todo esté dentro de una gama de colores armoniosos y divertidos. Y también imitando las imágenes, o sea... Son referencias que pueden salir. Incluso las mismas tiendas ya te ponen el maniquí, ¿no? El outfitter completo, el zapato. Y ya puedes tú elegir tu outfit. Por ejemplo, aquí fíjate bien qué padre él utiliza la corbata, con la chamarra, este tipo Malboro, que es una chamarra como de suede, que se me antoja como así medio de gamosita. Y adentro tiene, no alcanzo a ver mucho, pero tiene otra prenda, que es como una bomber, que es esta chamarrita como rompevientos delgadita, que tú la puedes utilizar en cualquier época del año, la que tiene abajo. Y mira qué baronil, qué guapo se ve, con esta imagen así, la barba un poco crecidita. Pero se ve muy chulo porque trae la corbata y la chamarra afuera. ¿Qué opinas tú de este look? Yo tengo una... O sea, la barba tú crees que a la forma estoy desviando de tema. La barba sí te da más... O sea... Que es mi baronil, pero también hay que cuidar mucho, chicos, que te crezca la barba un poquito cerrada. Porque si te crece de chino, chino, uno sí y uno no, no luce tan sexy. En cambio, tú, por ejemplo, tú sí te puedes dar ese lujo porque sí alcanza a cerrarse bien tu barba. Entonces, se ve muy lindo. Que sí está muy rala el pelo, pues mejor tener un look menos desprolijo y afeitarse bien. ¿Y la barba influye con la vestimenta? ¿Tú crees que una barba pueda hacer que te veas mejor en smoking o ya es dependiendo la cara de la persona? Pues mira, yo te voy a dar una opinión desde mi cerebro de mujer. No sé qué opinen, chicas. Comenten aquí abajo. Échenme porras o háganme pedazos según lo que opinen. Bien, yo pienso que cuando vas a una boda, por ejemplo, y te vas a poner un smoking y vas a andar guapísimo, vestido de pingüino. A mí sí me gusta que los chicos estén o con la barba cerrada bien arreglada o afeitaros. Porque con un smoking de pronto tener el crecimiento de dos, tres días de barba puede lucir un poco desprolijo, un poco descuidado. A mi gusto, pero puedo estar equivocada, o sea, no tengo la verdad absoluta. Pero, por ejemplo, para el verano a mí sí nos gusta ver a un chico afeitado. En el invierno es muy entendible que los chicos se dejen crecer la barba. Ya sea de dos, tres días la barba así sexy o la barba arreglada, totalmente cerrada o el candado. Se me antoja más en el invierno. No sé qué opinas tú. Sí, hubo un tiempo donde se estaba usando mucho la, no sé si ahorita sea moda, o sea, la barba así muy grande. Claro. A mí me parecen leñadores canadienses. O sea, no, de hecho, o sea, se ve bien, se ve muy, muy varonil, vaya. Entonces... Pero insisto, siempre y cuando te crezca. Sí, no, sí, porque no sé qué te crezca. Hola, saludos, me encantan sus consejos. En lo personal, yo soy la diseñadora de mi esposo e hijo. ¡Bravo, Jessy! Ayúdalo, qué bueno. Qué bueno que tú lo orientes y qué padre que puedas tú ser una referencia para él. Pues bueno, Alex, espero que te hayas sentido muy cómodo con hoy. Abril, realmente aprendí mucho. Muchas gracias, la verdad. O sea, tienes demasiada experiencia, mucho conocimiento en la moda y siendo una mujer, o sea, entonces, yo creo que todos los consejos, todos los tips que diste, los voy a tomar en cuenta y se los voy a compartir a mis amistades, amigos. Así que toda la gente también comparta. Todos tenemos ese amigo que se arregla mal. Entonces, ahí pon, pon, etiquétalo para que vea y se oriente de cómo vestirse. Muchas gracias, Abril. Gracias a ti, Alex, por acompañarnos. Estuve muy contenta de conducir contigo el día de hoy. Espero que no sea la última vez que me acompañes. Y pues bueno, chicas, chicos, espero que esto haya sido un poquito de ayuda para todos ustedes. Esto es con mucho cariño desde aquí, Remedios Caseros de hoy. Si ustedes creen que esta información le puede servir a alguien más, compártanla. Pongan sus comentarios aquí abajo. Y no olviden acompañarnos todos los jueves de moda a más o menos a las 8 de la noche. Estaremos online, en vivo. Un beso muy grande desde Monterrey, México. Y los esperamos el próximo jueves en Remedios Caseros de hoy. Te aplaudo, Abril. Felicidades. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.